¿Quieres ser locutor? ¿Quieres ser locutora? Hablar bien, hablar bonito. Te tengo una buena noticia. Aquí en Radialistas vamos a lanzar pronto un curso llamado, un curso virtual, llamado técnicas de locución para el siglo XXI. Está buenísimo. Y está barato también. Vamos a cobrar 40 dólares. Dirán ustedes, pero si Radialistas siempre mandó sus cursos gratuitamente. Sí, pero tenemos que autosostenernos. Tenemos que generar ingresos propios. Además, cuando veas las ventajas, te parecerá menos caro. Ventajas. Vas a tener módulos buenísimos, lecciones de locución sumamente prácticas, pero además foros, videoconferencias. Vas a tener un certificado de lujo al final y si completas la tarea final y nos mandas tu voz, tendrás un demo. Te vamos a preparar un demo que te ayudará para conseguir trabajo. Anímate, compañero, anímate, compañera.